¿No puede haber un buen argentino que tenga calidad brasilera? ¿No puede haber un jugador argentino que tenga técnica brasilera? No, son calidades distintas. ¿Qué opinás, por ejemplo, del jugador de fútbol McAllister? ¿No te parece un jugador que tiene mucha magia en el mismo campo? ¿Pede Brasilia no tiene nada? Maradona también tiene magia. ¿Qué tiene más calidad? ¿McAllister o Fred de Manchester United? ¿Puedes comprar lo que querés vos con lo que querés vos? No, te hablo de jugadores actuales. Te hablo de jugadores actuales, Waldo. Y bueno, yo te digo, no sé, ¿tienes mejor Ronaldinho o McAllister? Depende como no mire. No, mentira, Ronaldinho. Me levanté y me voy.